Un dato interesante es que este es uno de los monumentos que tiene una característica muy especial que es el gran espacio interior que tiene a la vista. Es una especie de baldaquino que se puede acceder, digamos que trabaja mucho con el vacío. Ustedes saben que los escultores, los arquitectos, los artistas plásticos, los músicos, trabajan con el lleno y con el vacío, o con el silencio en el caso de los músicos. De manera tal que acá el vacío ocupa un lugar importante. También cuando ustedes viajen a Londres van a encontrar un monumento a uno de los esposos de la Reina Victoria, al esposo de la Reina Victoria, de un arquitecto escocese, Scott, que también tiene esta característica de baldaquino, ¿no? Baldaquino neogótico. Es muy frecuente también en la arquitectura medieval. Entonces acá tiene otra característica original dentro de lo que es la Recoleta. Después van a encontrar que hay todo un entorno que está caracterizado por un pavimento en damero constituido por, justamente cada una de las baldosas son de mármol, ¿no? No es granítico como estamos acostumbrados nosotros, sino mármol blanco de Carrara y otro mármol gris que es de la provincia de Córdoba, gris punilla, ¿no? De la zona de punilla. Entonces va conformando el damero. Después viene una especie de podio, ¿no? Al que se accede por escalinata y ahí están los homenajes.